¿Vivir en medio de una gran familia suele ser bastante... bullicioso? ¿Acaso no me creen? ¡Bienvenidos a la casa bulliciosa! Sobrevivir en una gran familia, uff, es un reto. Hace difícil pequeñas cosas, como la hora de ir al baño. Para eso debes recordar las tres PS estrepitosas de Lincoln para hacer del 1 y del 2. Paciencia, perseverancia y perspicacia. Uso estos tres tips para ir al baño cada vez. Es importante. Sobre todo si realmente tengo que ir... Llegó la hora. ¡Hey! ¿Estás por tocar música? Así es, hermanito. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Lincoln, ¿quieres escuchar un poema? Bueno, ya con gusto, pero tengo algo urgente que atender. ¡Lincoln! ¡Mira mi nueva flor! Ah, ¿creíste que caería en este viejo tru... Cuando lo hacen fácil es mucho mejor. ¡Cuidado allá adelante! ¡Pasalo! ¡Puntación! Hasta ahí, Lincoln. Juega al fotógrafo de moda conmigo. Me gustaría, pero realmente tengo que ir. ¡Juega conmigo! ¡Tendrás que leer tus cómics bajo actividad otra vez! Dale una sonrisa a la cámara. Eso es. Así muy bien. Sonríe. Muy bien, acá. ¡Lincoln! ¡Hey! ¡Ese tramo que te lo que encontré! ¡Se puede apachurrar! ¡Ahora! ¡No me presiones! ¡Estaría ahí en un momento! ¿Alguien sabe cómo destapar la aspiradora? ¡Olvídenlo! A un lado, enano. ¡Vamos, Lori! ¡Yo llegué primero! ¡Sí, pues! ¡Yo nací primero! Te lo voy a leer ahora. Mi amor, es el agua que cae desde una cascada empinada. Agua, que cae sin precipitación y nada. Agua, que salpica por todas partes. Agua, que mojas todo sin precaución. ¡Necesitas un cambio inmediato! ¡Un cambio inmediato! ¡Como la tercera P! ¡Temperspicaz y resuelve el problema! ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Qué haces con eso? ¡Lincoln! ¡Ni se te ocurra! ¡Lincoln! ¡Horra! Ya puedo decir. Vivir con una gran familia es todo un reto. Pero para nada imposible. Y ahora, si me disculpan, tengo algo que atender. ¡Oh, sí! ¡Oh, dulce victoria! ¡Hey! ¡No hay papel en el baño! ¡Oh, chicas! ¡No hay papel en el baño! ¿Alguien podría ayudarme? ¿Alguien me escucha? ¡Chicas! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡No hay papel en el baño! ¡No hay papel en el baño! ¡No hay papel en el baño! ¡Adiós!